algo que no les haya quedado totalmente claro si no tienen preguntas déjenme decirles que hoy vamos a comenzar un tema nuevo y este tema está titulado ecuaciones ecuaciones cuadráticas o de segundo orden si ustedes han visto lo que son ecuaciones que es una ecuación para ustedes que es una ecuación los escucho no saben que es una ecuación cuando encontramos el valor de x eso es una ecuación ok ahora voy a voy a escribirles algunos ejemplos a este lado verdad cuando nosotros tenemos a x ok más 3 igual a cero ok x esta esta x a qué exponente está elevado a 1 a 1 verdad y por eso se le llaman ecuaciones lineales ok pero vean qué sucede con esta que se le llaman ecuaciones lineales y y Gracias. A 2. A 2. A 2. Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a ver. Ecuaciones cuadráticas o de segundo orden. Entonces, esta es de primer orden porque X está elevado a la 1. Esta es de segundo orden porque X está elevado a la 2. Y si yo tuviese una X a la 3, ¿de qué orden sería? La 3. Tercer orden, ¿verdad? Si tengo X a la 4 sería de cuarto orden. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver estas ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Pero, ¿qué significan ecuaciones cuadráticas? Ok. Ellas tienen una forma muy explícita. Por ejemplo. Ellas son de la forma A, X a la 2. Ok. Ok. Más. B. B. X. Ok. Más. C. Igual a 0. Ok. B. Este es de la forma. Donde. Donde todos estos números pertenecen a lo que son los números reales. Ok. Ok. Pero hay una condición acá. Que A debe ser distinto de 0. Alguien me podría decir qué sucede si A es 0. Si en vez de tener A aquí fuese un 0. ¿Qué pasaría? Muy bien. 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 Ok. ¿Qué pasaría? jóvenes hoy yo creo que nada nada de que michelle aunque que si tiene cero pues no hay que hacer nada no habría que hacer nada para usted como vean qué sucede todo número multiplicado por cero a que es igual pero a cero entonces qué significa si a es cero quiere decir que se me cancela este x al cuadrado sí o no ok que nos quedaría entonces sólo bx más c y eso que sería una función que una ecuación que una ecuación lineal nos quedaría una ecuación lineal verdad porque x está elevado a la 1 entonces sería una ecuación línea no tendría caso ok entonces por eso se les da la restricción de que a debe de ser distinto de ser ok entonces veamos acá este es nuestro término cuadrático este es nuestro término lineal y este es nuestro término independiente ok este término porque es independiente porque no depende de x y no depende de nadie más ok este es nuestro término cuadrático porque lleva nuestra equis al grado 2 este es nuestro término lineal porque x este elevado a la 1 ok entonces es importante que nosotros conozcamos estos términos bien ahora si yo les digo voy a poner acá unos ejemplos que solamente para que ustedes puedan identificar ejemplos lo voy a dejar así ok yo les voy a dar 3 x a la 2 no es que solamente se hace esto para encontrar lo que son nuestras 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 equis verdad ya van a ver que quiero lograr con esto esto es nuestro nuestro primer ejemplo sólo voy a poner tre ejemplos es Gracias. El jueves es el himno, otra vez. Y vamos a ver acá, voy a poner un... Ok. Vean que tengo estos tres ejemplos, donde les voy a pedir que encontremos lo que es el valor de A. A que es igual A. A que es igual B. A que es igual C, ok, para cada una de estas ecuaciones que yo les estoy dando. Sin antes olvidar que toda ecuación cuadrática siempre debe de estar igualada a cero. Ok. Eso es para todo. Toda ecuación cuadrática siempre debe de estar elevada, igualada a cero, perdón. Ahora bien, cuando nosotros resolvíamos una ecuación lineal, ¿cuántas respuestas de X encontrábamos? ¿Está buena? Si yo resuelva esta ecuación cuadrática, ¿cuántos valores de X voy a encontrar? 1. 1, ¿verdad? Si en la lineal yo encuentro 1, ¿cuánto voy a encontrar en la cuadrática? 1. 1. 1, no. ¿Vean? Voy a encontrar 2, porque el grado de esta ecuación es 2. Ok, entonces voy a encontrar 2 valores de X. Si tengo una ecuación de tercer orden, ¿cuántos valores de X voy a encontrar? 3. 3, muy bien. Y así sucesivamente. Ok. Según el orden de nuestra ecuación, van a ser las respuestas que nosotros tengamos. ¿Qué encontrar? Por ejemplo, en este caso, vamos, nosotros, como estamos con ecuaciones cuadráticas, siempre vamos a encontrar 2 valores de X. Ok. En primer lugar, esos ejemplos que yo les estoy dando, ¿todos están igualados a 0? No. El último está igualado. El último no. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener esa ecuación igual a 0? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Ok, lo podemos hacer. Todas estas primeras dos pues están igualadas a cero. Ok, esta tercera no, pero yo la puedo igualar a cero, ¿cómo la puedo igualar a cero? Ok, 2x a la 2 menos 3x. Y este 2 que está a este lado, yo lo puedo pasar para el otro lado, ¿ok? Y así sí podría igualar a cero. Este 2 que está positivo, ¿cómo pasaría a este lado? Negativo. Negativo 2. Ok, y ahora sí, si ustedes observan, miren, tengo mi término cuadrático, mi término independiente, mi término lineal y mi término independiente. Ok, ahora sí, pasemos a hacer el ejercicio. ¿Qué sucede entonces? ¿A qué va a ser igual a siguiendo la forma de nuestra ecuación cuadrática que me dice? Que tengo mi término cuadrático, mi término lineal y mi término independiente. En este ejercicio, ¿a qué es igual a? 3x elevado a la 2. Error típico. ¿Quién es a? Solo a. ¿Quién es solo a? 3x. ¿Quién es solo a? 3. 3. Ahí está. Ok. A solamente es 3. X a la 2 no es a. Si ustedes observan, mi A es solamente este numerito que tengo acá. Ok. Ahora, ¿quién es mi B? X. Mi B. ¿Quién está acompañando a X? 2. Aquí. ¿Quién lo está acompañando? 1. 1. 1 imaginario, ¿verdad? Entonces, B es 1. No es un X. Es 1. La variable no se toma. Se toma solo el número. ¿Y quién es mi término independiente? ¿Quién es C? 2. 2 positivo o 2 negativo? 2 negativo. Negativo 2 porque se toma en consideración el 5. Ok. Bien. Entonces, observen acá. ¿Quién es A? Es 3. No es X a la 2. X a la 2 no se toma. En ningún momento se toma la variable. Ok. Ahora, vamos con el segundo. ¿Quién es A? El 1 imaginario. El 1 imaginario. Muy bien. ¿Quién es B? 6. ¿Quién es B? Negativo 6. Ahí está. Negativo 6. Siempre va el 5. ¿Quién es C? 5. 5. ¿Ven? Ya no están diciéndome las variables. Y eso es bueno. Ahora, ¿quién es A en este último ejercicio? Negativo 2. Negativo 2. Negativo 2. Negativo 2. ¿Quién es B? Negativo 3. Negativo 3. ¿Y quién es C? 2. Negativo 2. 2. Negativo 2. Ok. Hay que tomar siempre en cuenta el 5. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, recordar esto, ¿verdad? Siempre una ecuación cuadrática debe de estar igualada a cero. Ok. Eso va a pasar siempre. Y cuando tengan que identificar quién es A, quién es B y quién es C, siempre es el coeficiente. No es mi variable. Ok. Mi variable no es A. Ok. Porque tendríamos una variable dentro de otra variable. Cuando esto no es correcto. Veamos entonces ahora. Voy a darles otro ejemplo. Voy a darles otro ejemplo. Ok. Ok. Acá estamos. Hay que encontrar quién es A, quién es B. Y quién es C. Ok. ¿Quién es A? Un medio. ¿Un qué? Un tercio. Muy bien. Un tercio. Un tercio. Ahí está. Un tercio. ¿Quién es B? Tres. Negativo. ¿Y quién es C? Tres. 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 Muy bien. Ahí está. Entonces, vean, esto es para que más o menos nosotros vayamos practicando, conociendo esos valores. Ahora, hay ecuaciones. Ecuaciones incompletas. ¿Ok? ¿A qué se le llamará una ecuación incompleta? ¿Ok? 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 Veamos entonces esto que les voy a dar. Cuando nosotros tenemos una ecuación. ¿Ok? ¿Ok? No importa. Ya había cambiado el color. ¿Ok? Si yo tengo 5X al cuadrado más 3 igual a cero. Alguien me dirá, ¿qué término me hace falta? Siguiendo la forma de nuestra ecuación. El C. El C. ¿Seguro es que el C? El B. El BX, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo nosotros completamos entonces una ecuación que se nos da incompleta? La completamos agregando un cero a ese término que nos hace falta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que 5X al cuadrado. ¿Cuál término me hace falta? El BX. BX, ¿verdad? Entonces, yo agrego como cero. Cero X, porque es ese término el que me hace falta. Más 3. Ahora sí tengo completa mi ecuación. Sí, ¿verdad? La tenemos completa con nuestros tres términos. Término cuadrático, término lineal y mi término independiente. Bien. Ahora veamos otro ejemplo. Bien. 3X igual a cero. ¿Qué término me hace falta? El C. El C. Entonces, nos hace falta nuestro término independiente, ¿verdad? Agregamos X al cuadrado. Uy, qué raro sale ese 2. Más 3X. ¿Ok? Y en vez de C, pues agregamos un cero. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora sí tenemos completa lo que es nuestra ecuación. Permita. Quería borrar. Sí, está bien ustedes. Pero se veía que cada vez que falte uno ahí, siempre va a ir el cero. Claro, lo vamos a completar con el cero. El único término que sí no les va a hacer falta nunca es el X al cuadrado. ¿Por qué será que nunca nos va a hacer falta? ¿Por qué será? Porque si no, no sería ecuación cuadrática. Exacto. No podría ser ecuación cuadrática porque tendría que agregarlo como cero X al cuadrado, ¿verdad? Y sabemos que A no puede ser cero. ¿Ok? Entonces, en nuestras ecuaciones incompletas, pueda que a mí no me den mi término lineal o mi término independiente, ¿verdad? Pero el término cuadrático siempre me lo van a dar. Y vean otro ejemplo. Si solamente les doy esto, ¿qué significa? ¿Qué términos me hacen falta? La lineal y la... Ajá, la lineal y la qué? La cuadrática. La cuadrática. La independiente. Porque la cuadrática es esta. Entonces, me falta la lineal. Agrego cero X. Y me falta la independiente, que también le voy a agregar cero. ¿Ok? Igual a cero. Ok, siempre va a ser igual a cero. Entonces, vean, estos son los tres posibles casos que a nosotros nos pueden dar una ecuación cuadrática incompleta. ¿Tienen alguna pregunta? No. Nadie tiene preguntas. Entonces, identifiquenme ustedes quién es A, quién es B y quién es E en esta ecuación. En esta. En esta. Y en esta. ¿Ok? And now it. ¿Ok? En el primero vamos a preguntarle a... La cámara es apagada. Vamos, Anthony. ¿Quién es A en esta primera ecuación? Profe, es que no puedo ver bien, profe, es que me sale como en negro. Tengo mala señal. Ok. Franco. ¿Quién es A en esta ecuación, Franco? Bueno, no está. Diego. No sé, profe. Maestro, ahí no sale que A es el 3. ¿A quién está? Profe, la primera es el 5. Solamente 5. Si usted me pone X a la 2, yo le voy a tachar eso malo. Ah, bueno. Ok. Solamente es 5. Solamente es este numerito que está acá. Miren. Este es su A. ¿Ok? ¿Quién es B? Dila. Cero. ¿Y C? Tres. Tres. Ok. Ahora voy con esta segunda ecuación. No me contestes. Voy a preguntar. En orden, básicamente. El A, B, C, en orden. Claro. Ana. ¿Quién está en esta segunda ecuación? Fabricio. Raymond. Leon. El 1 imaginario. El 1 imaginario. Muy bien. ¿Y B? B es el 3. Ajá. ¿Y C? El 0. Listo. Gracias. Eileen. En esta tercera, Eileen. ¿Quién es A? Vean. Están contestando. Para mí no están en la clase. Aparte, tienen cámara apagada. No contestan. No están. Vamos. Jocelyn. 3. Ajá. B, ¿quién sería? 0. ¿Y C? 0. Muy bien. Excelente. Se nos termina el tiempo de la clase. Por favor, vuelvan a ingresar. ¡Gracias! Gracias.